Dos vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma El lomo de un buen caballo Y las ancas de una dama Al lomo de un buen caballo Paso a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo Me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando yo muera quisiera Que con mi cuero forrara El coste de una montura De que lo usará una dama Y así ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama De estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y las ancas de una dama Al lomo de un buen caballo Paso a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo Me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando yo muera quisiera Que con mi cuero forraran El coste de una montura Y que lo usará una dama Y así ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y las ancas de una dama Y así ya después de muerto Gracias por ver el video.